En el 2008 tuve mi primer equipo profesional, pero mi comienzo es a los 14 años, 15 años, comencé a tener algunas tareas como monitor. Disfruto que mis equipos tengan un estilo, que tengan un estilo propio, que tengan una identidad, que tengan un orden, que tengan una estructura y que tengan una mentalidad fuerte para afrontar desafíos difíciles. Yo creo que la autoestima de los equipos es algo muy importante para pelear por cosas importantes, justamente, no bailar la redundancia. Todo es importante. El día a día para mí es lo más importante. Los hábitos son los más importantes. Lo que hagas todos los días para mí es mucho más importante que tener un buen vestidor y llevarse bien. Yo creo que se sobrevalora al vestidor. Yo soy de la idea de que hay que construir cultura de excelencia permanentemente, porque si vos construís cultura en lo diario, el vestidor es un lugar donde se disfruta, donde es armonioso, donde hay buenas formas. Que este desafío es el más valioso o el más difícil que he tenido en el último tiempo. Porque siempre me he propuesto luchar por objetivos importantes, por títulos, por conseguir clasificaciones a torneos internacionales, por mantenerme en el medio internacional. Pero este proyecto de Fuerza Regia, que viene de ser campeón, que viene de trabajar con un excelente entrenador que se acaba de ir de la organización, como Paco Olmos, y que ha conseguido tanto en tan poco tiempo, para mí me representa un objetivo difícil. Y justamente eso mismo es lo que me moviliza a tomarlo, ver si soy capaz de colaborar en esta organización para continuar una línea deportiva ascendente, una cultura de excelencia profunda y luchar por objetivos constantes. Ganar es muy difícil, siempre lo es, pero volver a ganar es mucho más complejo y volver a ganar cuando el entrenador es distinto es más complejo aún. Así que creo que si hablamos de dificultad y de retos, es el mejor que me podía tocar. ¡Gracias por ver el video!